Universidad Pública y empleos bien pagados para los potosinos, dice Calolo. Crearemos para San Luis Potosí una universidad pública, pero que sea de verdad gratuita como lo marca la Constitución, porque los padres que no tienen suficientes recursos también quieren y merecen tener hijos profesionistas. También generaremos empresas y empleos bien pagados para los potosinos. No es posible que las empresas que llegan den los mejores sueldos a la gente de fuera, aseguró Fernando Pérez Espinosa Calolo, durante una reunión que sostuvo con la Unión de Comerciantes Benito Juárez. El candidato a la gubernatura señaló que el apoyo a los comerciantes es importante, puesto que ellos generan una buena cantidad de empleos. Son una pieza fundamental de la economía del Estado. Les ofrecemos trabajar en equipo, brindarles el mayor apoyo y que les permitan crecer sus negocios, porque los salarios de las empresas están muy mal pagados y la gente no gana lo suficiente para poder vivir. Calolo lamentó que San Luis Potosí sea el Estado que ocupe el primer lugar en corrupción. Desgraciadamente, en San Luis Potosí la corrupción impera y las autoridades estatales y municipales son los principales actores. La corrupción se ve en todas las calles. Hasta ahora el Estado ha ejercido 190 mil millones de pesos, pero no se han visto por ningún lado. Ese recurso nunca llega a los ciudadanos. Pérez Espinosa indicó que la ciudadanía debe pensar su voto, no elegir colores y no buscar a los mejores perfiles, más allá del partido, que se fijen en la persona para que se haga un trabajo honesto, transparente y de servicio a la ciudadanía. Los integrantes de la Unión de Comerciantes Benito Juárez manifestaron total respaldo a Calolo y su proyecto de gobierno. Invitaron a todos los ciudadanos a no ser víctimas de la apatía y salir a las turnas el próximo 7 de junio y votar por Calolo.